Este martes, la región agramontina superó el número de casos positivos de COVID en relación a los notificados ayer, con una tasa de infestación de 66,2, sobresaliendo en este indicador Minas, con 106 y la ciudad cabecera y Florida, que están por encima de la media provincial. Además, es preocupante que nueve territorios sobrepasan los 20 por cada 100.000 habitantes. En el Consejo de Defensa Provincial se conoció que actualmente hay 475 ingresados, 80 sospechosos y 32 en vigilancia, 6 pacientes graves, 3 críticos y 28 niños enfermos con el SARS-CoV-2. Además, que hay 1.920 aislados en 63 centros y que para hoy se esperan viajeros procedentes de Estados Unidos y Rusia. En otro orden se destacan informativamente las 224 acciones de reparación de viviendas en la ciudad cabecera, debido a las tormentas locales severas pasadas, las actividades de control, puntualización y análisis de los comportamientos meteorológicos, embases y redes hidráulicas durante el desarrollo de la semana de reducción de desastre. De igual forma, de la difícil situación con la distribución de café por su poca existencia, de la posibilidad de los productores de cerdos por convenios de adquirir alimentos para los animales en MLC, de los 147.000 litros de leche acopiados ayer y la potencialidad de ganaderos de siete municipios, de a partir de junio, debido a su real cumplimiento, sacrificar reces para su consumo y venta a la población, a lo que se le pide un precio justo cuando llegue ese instante. Se dijo también en el Consejo que más del 83% de los previstos para vacunarse en esta etapa recibieron el beneficio de la oportuna Agdala y suman ya casi 30.000 agramuntinos los vacunados con la primera dosis. Por último, en el encuentro se felicitó a los sanapistas camagüianos por el aniversario 60 de la organización y se entregó un reconocimiento al Consejo de Defensa Provincial por contribuir a que los campesinos se comprometan productivamente con el pueblo. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.